25 de diciembre Estamos en familia Sí Pero es necesario reflexionar sobre lo común En Panamá, hoy Más de 300 mil compatriotas padecen de hambre En Panamá real, profundo Una gran mayoría sin empleo Sus empleados otros, cuenta propista En el sálvese quien pueda Mientras un minúsculo grupo de panameños acumula 20 mil millones de dólares Soñemos hoy, 25 En el mundo nuevo que queremos En el Panamá nuevo que queremos En el Panamá digno que garantice a todos Educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo y salarios vivos Soñemos en ese Panamá Organicémonos Vencemos y luchemos por el país que queremos Barramos la podredumbre Barramos la partidocracia Las mafiocracias El poder económico corrupto que nos corre Entre todos podemos construir El nuevo Panamá Son nuestros retos Pero son nuestros anhelos Los panameños Tenemos que hacer Lo que corresponde hacer Como lo han hecho el resto de nuestros pueblos de América Latina y del Caribe Buscar nuestro propio camino Y encontrar nuestro propio destino Saludos ¡Gracias! Baja Baja ¡Gracias! Baja 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 Gracias por ver el video.